Bueno, pasas de la música como maestro, pero bueno, también uno de los, parte de los creadores de la Tecnobanda, junto con tu jefe, pues, o sea, ¿recuerdas cuando te llevaban a las primeras tocadas? Estaba, ¿qué edad tiene tu jefe en aquel entonces, más o menos? Cuando empezó la Tecnobanda, al menos con Vaqueros Musical, tu jefe. ¿Cuándo empezó con Vaqueros? Simón, ¿te acuerdas? No, pues sí, tendría veintitantos años. Bien joven, ¿no? Sí. De los primeros de Vaqueros, es, pues, mi papá, está Enrique Silva. Ok. Está en los hermanos Murillo, está un señor que se llama, bueno, Gragiola, que es de aquí de Jalisco, en el saxofón, Bacho. Ok, sí. Don Bacho Rodríguez. Gervacio, sí. Entonces, en la voz, Javier, el Chero, le dicen. Ese no, no, no lo conocí yo. Es el primer vocalista de Vaqueros. ¿Qué canción tiene ahí? ¿Te acuerdas? No recuerdo cuál es de él. Ese, creo que, una se llama Cuiden su vida, no sé si no salió, ahorita no está en plataforma ni nada. Ok. Creo que por ahí lo tienen en una EP, una LP o así. Simón. Y tienen Amores Fingidos. Esa sí está. Si supiera, Chaporrita, cuánto te amo. La escuchas y, pues, no es Tello, no es Poli. Simón. O sea, esos fueron los primeros. Fue el primero. Fue el sencillo. Creo que sacaron, eran sencillos de dos canciones. Dos. Entonces, grabaron Cuiden su vida y Amores Fingidos. Órale. Entonces, en aquel tiempo, pues, tenían una sobre los chicanos o porque no era tecno-banda. Simón. Era un estilo banda, ¿no? Era un estilo banda diferente. Era un grupo. Claro. Era un grupo, le decían grupo moderno, porque como que eran pocos y tenían metales. Simón. Ah, este Churrín, Churrín que vi aquí por la Monterrey. El en que estaba. El trompetista. Órale. Así es, era Churrín. Sigue activo todavía o bien. Sí, sí, está en una banda ahí en la Reina del Sur, me parece, si hay algo así. Este, estaba, bueno, era el trompetista de mi papá. Simón. Era Churrín y en el salte era Bacho. Ok. Ellos eran los instrumentos de ese grupo moderno porque eran poquitos, pues. Pero no tenían género. Era grupo. Ok. Era como grupero, pero estilo, puedo te digo, estilo a lo chicano. Ok. La tocaban así como rancheras chicanas con instrumentos, con poquitos instrumentos. ¿Ya lo tocaban en otros lados o no? ¿O realmente es como creando un estilo, vaya? No, no, no. O sea, la tropa chicana. Pero aquí en México. Sí. Aquí en Nayarit. La tropa chicana, que es de allá de, de, ¿cómo se llama? La barca Jalisco. Ok. Ah, mira, acercas. Así es. Este, Little Joe, este, esa música era chicana. Orale. Entonces, vaqueros como que de ahí sacaban las canciones, pero la tocaban aquí como con un grupo moderno, como con menos instrumentos. ¿Qué eran los ochentas, setentas, ochentas? Sí, los ochentas. Ok. En 1980. Ok. Así es. Ya hasta el, el ochenta y tres, creo que es cuando sacan La Mafia Muere, que ya es cuando dicen que, que les encargaron, bueno, esa canción. Sí, mon. Pero era estilo banda, pues. Ellos no tienen un ejemplo de, de La Mafia Muere con Chicano, pues. Sí, mon. Entonces, la sacaron de una banda y la transportaron a ese grupo moderno que ellos tenían. Entonces, ahí donde, este, pues, dice, Julia Ganga, pues, era una ranchera en donde ya dicen que, pues, el bajo ya lo empezaron a, pues, a tocar como tuba. Sí, mon. El teclado, pues, sacaron las charchetas para, para darle ahí con el teclado. Ok. Las trompetas, pues, a tocar poquito más fuertecito, más abandado. El saxofón, pues, a ver como lo del trombón. Sí, mon. Era más gravecito. Sí, sí, sí. Entonces, creo que de ahí, pues, ya fue donde sale el, el estilo tecno-banda, que es lo que ya ahorita conocemos, este, ya 100% como tecno-banda. Por eso dicen que Vaqueros son los creadores de la tecno-banda, porque ellos sacaron y grabaron esa canción. Ok, ok. Este, me dijo mi papá que, que cuando sale esa canción, Chuy Piquetillo. Simón. Eh, no estaba, eh, todavía en Vaqueros. Órale. Todavía no estaba. Entonces, que, que él estaba en una agrupación de, ya de, por aquel lado de Jala, Chapalilla, por aquel lado. Pero aquí en Nayarit, pues. En una orquesta. Ok. Entonces, que oyen, la mafia muere con, así, y que se rieron. Así con todo, el condo Piquetillo, pues. Oye, ¿y esa música qué? Pues, pues, ahorita lo chido, en Nayarit, pues, si es la orquesta. Simón. ¿Verdad? Es la orquesta o, o del plano grupo romántico, pues, como Bookies y eso. Simón, así, sí. Entonces dicen que se burlaron. Ay, carajo. ¿Eso qué? Pues, soy bien vacío, soy bien feo. Pero, pues, ya cuando empezó a resultar, pues, ya salieron Tecnoband de todos lados. O sea, dicen que, por sí, Banda Móvil, este, sale casi a la par de, de Vaqueros. Banda Móvil, ¿de dónde es? De Chapalilla. Bueno, sí, de Chapalilla. Bueno, Chapalilla, Nayarit. Así es. Ok. De eso originaria. Entonces, por eso, la móvil empieza en el 80 también, pero no empieza como Tecnobanda. Ok. Empieza también como. Sí, sí, como me platicas. Como en tipo grupo, orquesta. Y, y por eso, tío, Vaqueros, no, la Tecnobanda no empezó en el 80. Sí, man. Ya, a lo que dicen ellos, que, que luego, pues, te lo puede contar mejor alguien de ellos, Enrique Silva o, o de esos señores, ya te van a decir, es que en el 80 no, no nació la Tecnobanda en el 80, nació en el 83. Sí, man. ¿Verdad? Y ya, pues, la, el auge de la Tecnobanda, en el 90. Sí, man. Ya en el 90 ya es donde, donde sale todas las Tecnobandas que conocemos ahorita aquí en México. Sí, sí, sí. Ya y Estados Unidos. Fíjate, eso que mencionas, en donde, pues, obviamente se toman el crédito por, por decir, los creadores de la Tecnobanda, en donde su mayor auge son en los 90, donde surgen muchísimas agrupaciones, tanto como dentro del estado, como fuera del estado. Este, pues, agrupaciones, la banda Machos, la banda Maguey, por mencionar algunas pequeños. En su momento también seguía ese estilo. Y, pues, fue algo que, en su momento dijeras, sí se burlaron. Sí, fue algo que, pues, obviamente no eran, era algo nuevo. Era algo que no se había escuchado como en otros lados, pues, que dijeras, se viene una fiesta patronal, se viene un jaripeo, se viene algo. Y es, estaban como más acostumbrados a escuchar casi siempre lo mismo, ¿no? Y que no es malo, dentro, desde cierto punto, pues, no es malo. Pero, bueno, pues, van saliendo nuevas agrupaciones agarrando un estilo que ya está y también combinando con algo nuevo y algo que ya está, ¿no? Entonces, siempre la evolución va a existir, ¿no? Pero lo más difícil es agarrar la batuta, es decir, vamos a levantarnos con algo que no es tan popular, no es algo que se esté escuchando tan fácil o muy aceptado, tanto como en el Estado o como fuera. Entonces, agarraron, agarraron, los pusieron bien puestos y se aventaron con eso, ¿no? ¿Cuántos integrantes, más o menos, en Vaqueros, en aquel entonces eran? Eran poquitos, ¿no? Eran ocho, nueve. O sea, no se ocupaba realmente tanto. Sí, no, pues, es que eran, digo, dos trompetas y un sats. Sí, man. Así empezaron, pues. Ya cuando sale el estilo tecno-banda, pues, ya se ocupaba, para que se oyera como banda, pues, es trompetas. Entonces, creo que es cuando llega Piquetillo a Vaqueros. Entonces, ya eran tres trompetas y ya el sats y el teclado, pues, tocaban lo que eran como trombones, pero con el sonido de satsofón. Entonces, ahí es donde nace ese de que antes trompetas y el satsofón y teclado daban ahí los, bueno, contestaban ahora sí que lo de las trompetas.